A continuación amigos, haremos un video tutorial de cómo reparar las figuras en dado caso que estén flojas, es lo que les prometí a la vez pasada. Este Elementor tiene flojas las extremidades, te voy a enseñar exactamente dónde, me refiero a este punto. Tienen muy flojas estas partes, no se puede poner mucho de pie. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Lo que vamos a necesitar es barniz transparente. Aquí es barniz o esmalte para uñas pero transparente. Te voy a enseñar cómo lo vamos a aplicar a continuación. Vamos a ir a la parte dañada que en este caso son las articulaciones. Esto funciona para todo tipo de figuras y vamos a hacer esto. Con mucho cuidado vamos a ponerle en la articulación, como es transparente no daña la figura, que entre bien en estas partes. Luego vamos a hacer que se mueva para que rechupe el barniz y le vamos a echar otro poco más. Que entre bien la brochita en estas partes. Ajá. Y esto lo vamos a poner de la siguiente manera. Ahora, también aquí abajo de la articulación hay que ponerle, porque es digamos que el soporte, procurar que todo el contorno esté protegido. No se va a pegar, es una especie de capa que va a permitir que pueda hacerse más grueso y se pueda mover. No conviene también que lo anden moviendo y hay que esperar que seque. Lo vamos a hacer también con la parte de las rodillas. Entonces, aquí flexionamos la rodilla, de hecho está floja, para la hora de parar hay problemas. Entonces, exactamente en lo que es el interior, en los pequeños huequitos hay que entre el barniz. No es propiamente esta articulación, pero que entre. Y hacemos el mecanismo que te digo. Aquí adentro, miren, aquí también hay que echarle. Ahí adentro hay que meterle la brocha, que entre bien el barniz, acá. Lo mismo lo hacemos de este lado. Te repito, es como una especie de, se le dice película a la capa que va a ser ahí adentro. Lo mismo, que rechupe bien, para que esto ya dejen de aflojarse. Y es lo que vamos a hacer en todo. Si tú quisieras hacerlo con las piernas, si son de aquellas piernas, perdón, son de aquellas piernas que se estiran, este no, se lo pones ahí. En este caso, este no es el caso, pero si no, se le pone aquí adentro. Lo mismo se hace en esta, mira, esta por ejemplo que está flojo, le metemos el barniz aquí adentro. Lo vamos a hacer para que lo puedas observar. Es lo mismo que yo hice. Se le pone aquí adentro todo lo que vienen siendo las uniones, pero internas. Y también se usa en todas las partes aquí adentro. Ajá. Si, esa es la parte, te voy a enseñar otros lados. El problema afuera, en las muñecas que están flojas, también, a lo mejor con un palillo, agarras el barniz, le metes y la pura puntita que entre, también para no manchar la figura, que entre bien el barniz y lo deja secar. Y así, sucesivamente en todos los espacios, es como funciona esto. Obviamente, uno sabe cuando una figura está floja, mira, ve la pierna. De hecho, tiene un balanceo, mira. Un balanceo y, bueno, aquí ya le pusimos el barniz, aquí no le he puesto. Entonces, nosotros de sobra sabemos cuando una figura ya está muy floja y ahí es donde le aplicamos el barniz. Les aseguro que va a ser muy útil. Ya por último, lo dejan secar. Yo les aconsejo que no lo dejen parado, que lo dejen acostado, que nadie lo mueva bien acostadito, que no se vaya a pegar con una superficie inferior. Y van a quedar como nuevas sus figuras. En dado caso que vean que se llega a desgastar, aplican una segunda capa y sus figuras van a quedar como nuevas. Espero que les haya servido. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete y no dejes de seguirme en mis videos de Max Steel y otras colecciones. Yo creo que la próxima vez será bootleg mexicano. Así es que, estamos en sintonía.